Hoy vamos a trabajar con Google Drive Nosotros vamos a entrar al navegador Y vamos a entrar al menú De Google, la opción Vamos a hacer un documento compartido Con nuestro compañero, vamos a entrar al documento Vamos a entrar al documento Esperamos que cargue Vamos a poner un documento en blanco Hacemos doble clic Vamos a poner un clic acá Documento en blanco Hacemos doble clic para cargue Y vamos a empezar a tipear el documento Ya creo que cargue la pantalla Como verán que está cargando toda la pantalla Que es similar El lugar que tenemos acá Al lugar del office Que es muy similar De este pan de algo Vamos a hacer el cargue Acá vamos a poner Este Vamos a hacer eso Modelo Tenemos que cargue Entonces si nos pasa esto Tenemos que esperar Pero en el mismo línea Andar muy linda De nuevo Como verán Si me tenéis que esperar No se han apurado Para esta Este es un modelo de ejemplo Bien Un ejemplo De Trabajo De lo manso Hola 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 ¿Qué? ¿Qué? Nosotros vamos a hacer un clic Con la opción de compartir ¿Si? Y nos va a dar Nos va a aparecer otra ventana ¿Si? ¿Si? Primero Es previamente O no se olviden de Guardarlo Porque acá ya Como vieron Me sería Aparte De guardar Si no guardo la nube Poniendo la nube Y acá Vamos a poner Para compartir No me queda Ahora está en privado Dice que solo Lo puedo guardar Vamos a tomar Compartir No lo apuramos Estoy calvando Sean pacientes Lo apretamos Ven que dice Va cargando Ven Le sale Con quien Quiere compartirlo ¿Si? Por ejemplo Yo lo voy a compartir Por ejemplo Con La profesora ¿Si? Por ejemplo Yo pongo acá El nombre del mail De la profesora ¿Si? Le digo Le escribo ¿Si? Te comparto El trabajo Por ejemplo ¿Si? Y acá Ponemos Que queremos Que haga Esa persona ¿Si? Si nosotros Podemos Editor En el caso Vamos a ver Nosotros Va a ser La profesora Puede interactuar Con nuestro trabajo Si nosotros Podemos Lector Lo único Que va a poder Es leerlo Y no poder Modificarlo Y trabajar ¿Si? Vamos a poner En el editor ¿Si? Ponemos enviar Y ya Estaríamos Compartiendo ¿Si? ¿Si? Le van a mandar Seleccionamos El nombre Seleccionamos Editor ¿Si? Y ponemos La función De enviar ¿Si? Y ahí ya Se le envía El trabajo ¿Si? Bueno Espero que a todos Que sea Útil ¿Si? Y Les guste La presentación Nos vemos ¿Si? ¿Si? Gracias por ver el video.